de comunicación y antes de dar el reporte semanal, sí les quiero compartir para que nos ayuden a difundir, serían dos notas relevantes o información relevante, porque la semana pasada fueron a la dirección de Gobernación Zona Norte, dos ciudadanos a presentar una denuncia anónima, obviamente se les exhortó o se les pidió que hicieran su denuncia por escrito con toda la discreción correspondiente por parte de nosotros, en las cuales argumentaron que había personas que les estaban pidiendo dinero para una protección por parte de Gobernación en las terrazas Jardín, algo que es completamente falso, este tipo de situaciones son intermediarios en los que no tienen nada que ver, inclusive se les asesoró que presentaran la denuncia formal, no quisieron presentarla por escrito antes y precisamente en el operativo de la semana pasada se clausuraron tres terrazas Jardín e inclusive alegaron que habían pagado protección, que estaban arreglados con Gobernación, eso es totalmente falso, por eso pido a los medios de comunicación que nos ayuden a difundir este tipo de situaciones, las ciudadanas inclusive referían que eran dos personas, uno del sexo femenino, el sexo masculino, inclusive no quisieron dar más datos, vinieron como para confirmar que si esta información era cierta, es totalmente falso, en estos tres terrazas Jardín se procedió, se clausuró, se selló y lo que nos llama mucho la atención es que precisamente los propietarios o los encargados pues estaban en esa tesitura, inclusive buscando a estas personas que les habían cobrado un dinero, tengo entendido, me dijeron que les habían cobrado más de 30 mil pesos según esto por toda la temporada, eso es totalmente falso, por eso no sé si recuerden, yo les había comentado aquí a los medios de comunicación y los había exhortado, se habían acercado personas, más de cinco personas en los últimos meses alegando que eran líderes de 50 terrazas Jardín, de 30 terrazas Jardín y yo por eso les advertí aquí a los medios de comunicación para que me ayudaran a difundir y no cayeran en este error o en este fraude, este tipo de personas, por eso con meses de anticipación, porque yo lo advertía, verdad, al momento que llegan y como se dice coloquialmente, tocan base, oiga, pues yo represento 50 y como sugiriendo una tolerancia, así implico, por eso inclusive nosotros fuimos muy claros, dijimos que no íbamos a intervenir en cuestiones de la papeliría municipal, únicamente si estaban suministrando bebidas alcohólicas, en ese tipo de terrazas Jardín, nosotros íbamos a proceder al acta administrativa y al, ¿cómo se llama?, y a la clausura del establecimiento, lamentablemente ya lo corroboramos, ya lo confirmamos, hay personas intermediarias defraudando a propietarios y encargados de terrazas Jardín, en los cuales les cobran más de 30 mil pesos, lo que estamos advirtiendo a estas señoras que vinieron, no sé si hayan pagado esa cantidad, pero lo que sí me queda claro que las tres terrazas Jardín que clausuramos el fin de semana pasado, al parecer sí pagaron esa cantidad, porque inclusive pues estaban alegando que ahorita se arreglaba el asunto, que ya le estaban hablando a las personas y que esto, obviamente eso es totalmente falsa, lo advertimos, desde el año pasado clausuramos 33 terrazas Jardín, este año aproximadamente llevamos creo que 8, si no me equivoco, por eso les pido a los medios de comunicación que nos apoyen a difundir y a que denuncien, ¿verdad?, porque luego muchas veces no quieren denunciar a las personas o no sé qué es lo que pasa, no me quisieron dejar queja formal, estas personas únicamente venían como a corroborar la información, por eso es muy importante, ¿verdad?, que se difunda las personas o propietarios que tienen terrazas Jardín, no hay ningún tipo de tolerancia ni arreglo con la oficina de gobernación de la zona norte.